Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos de nuevo al clan. Vamos a darle cera a esta gran nación que estamos construyendo. Y a poco a poco nos irá saltando estos eventos de reconstrucción de fuertes de los enanos. Los aprovecharemos de tener bases, así que vamos a ello. Estamos tiendeando con varios rebeldes que me quieren joder bastante. Mira, perfecto. Vercal Vazkron, también ready, mientras vamos pulgando los orcos. Y tendremos que luchar una guerra inminente contra Vercal Concenat seguramente. Vale, tenemos separación de poder, sistema presidencial, coste de incorporación de la institución, cabinet positions. Nos da tradición republicana. Esto puede ser súper bueno. Aquí tenemos varios a Tier 3, que por cierto, en algún momento u otro tendremos que lidiar con el 41% de inflación que tenemos en nuestro país. Vale, otra más de... que está perfecta. Vale, vale, vale. Todo esto ya ha ampliado. Un Davor, han hecho un Formable. Está bastante guapo. Tenemos un aliado que podemos mejorar relaciones bastante, bastante. Harazoldul, vale, perfecto. Hemos mejorado a Tier 5, no, a Tier 4. Estamos, ok. Ojo, Thrivenar o un Clan Goblin. Me interesa. Todas las alianzas que podamos hacer ahora nos viene genial. Voy a mejorar relaciones. Con las mejoras de relaciones podemos ir a Platinum Trip. Es que este árbol de misiones no tiene ningún sentido, tío. Es increíble. A ver, ahora lo leeremos. Después de pasar esta misión y mejorar, mientras mejoramos relaciones con la peña, vamos a hacer alguna que otra expedición, porque si no tendremos un montón de expedición y no haremos absolutamente nada. Las machungas tendré que mirar a ver cómo se puede hacer. Pero las normalitas o las que sí que son largas o lo que sea, podemos llegar a hacerlas. No sé si tampoco es lo mejor, pero al final es una inversión. Invertimos maná para después que potencialmente nos devuelva más maná. Así que yo lo veo bien, al menos. Esta misión lo que nos da es, básicamente, vendemos joyas. Mientras expandimos nuestra capital Harazol Durn, hemos descubierto lo que era la fortaleza de Platino. De hecho, está cargado de joyas de Platino y accesorios, amuletos, de todo. Mientras mantenemos lo mejor para nosotros, lo que también podemos hacer, y para ya no ser considerados monstruos, sino que mantener relaciones amistosas con otras naciones de fuera, ofrecer comercio y además ganar dinero no está nada mal. Massive Decrease of Monstruosity, me encanta. Y ya tenemos también Farming and Administrating. Vale, a ver cuánto nos ha dejado esto. 35, ni tan mal. Vale, Farming and Administrating. ¿Qué nos dicen? Expandiendo nuestras tierras en lo que viene a ser Almidhir, la antigua capital de los enanos. Hemos descubierto conocimiento de varias capas de utilidad. El Imperio Enano, todo lo que conocían del tema de cómo administrar grandes porciones de tierra y cómo maximizar su utilidad de cada una de las fortalezas y ferrocarriles, son bastante interesantes. Pero, y nos dicen que se la pela, básicamente. Nos dicen que se la pela, pero que alguien seguramente quiera comprar los pergaminos y todo lo que hemos encontrado. Nos da costo tecnológico-administrativo menos 5%. Y modificador de bienes producidos locales en Almidhir, menos 100%. ¿Qué es increíble? A estos Goblin se la pela todo, tío. Y podrán comprar bienes. Goblin Merchants, Raven Knowledge. Y nos dan dinero. Ok. Después tenemos More Than Your Holds. Como tenemos bastantes Dwarven Holds. Nos da un montón de progreso de prosperidad. Y por 25 años, coste de construcción menos 15%. Y tiempo de construcción menos 15%. ¿Vale? Y ahora tenemos que darle caña a los insultos también. ¿Desean Cukdir, Thriving Arrow? Pues si está la otra punta, ¿qué dices? Están tontos. Vamos a influenciar, crecer, acceso militar, darle algo de dinero, subsidios, proclamar garantía. Yo creo que ya estaremos cerca de conseguir al llegar a tope. Estamos ya bien tecnológicamente. No excelentes como el resto del mundo, pero bastante bien. Vale, tenemos que conseguir amigos. Nos da un Goblin bastante tocho de mejora de relaciones. Tier 3, que lo podemos mejorar a tope. Voy a dejar de pagar subsidios. ¿Vale? Y ahora tenemos que integrar a los de enanos. Bueno, ¿cómo explico que hemos estado purgando por más de 50 años a los enanos? Será interesante eso. No sé cómo vamos de culturas. Ah, tenemos Opal Dwarf todavía por aquí. Vale, pues vamos a dejar de purgarlos. Bueno, hemos decidido no joderles la vida ya más. A los enanos, revocar, a purga. Y en vez de eso vamos a ir a los enanos. ¿Dónde están? Y vamos a enfocarnos en mejorar la relación con enanos y todo eso. Infraestructura de metrópolis o militar. Puede ser metrópolis más interesante, yo creo. Vale, ahora lo que nos hace falta, diría, es hacer expediciones. Vamos a ver cuál expedición está guapa para hacer. Tenemos los de Chromium, que no podemos hacer. Ashradeps y Harshradeps. Este tampoco. Chromium, Labyrinthian. Mithril Long, Chungo. Silver Long, Copper Medium. El de Copper Medium me gustaba. El de por aquí, Copper Medium. Vamos a mandar 10k de tropas. Vamos a ir a tope con la moral. Vale, tenemos ya 10 de moral. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Organización a tope, ¿no? Bueno, soldadesca también. Vale, 10.000. Los supplies a 80 o así. Estamos a 130. 145. Y Party Shared es 0. Vamos a ver qué tal así. Venga, Start Expedition. Voy a intentar mejorar a Tier 5 al de Diplo. Vale, tenemos el comunicador este raro. Mira, tenemos el Slider. Aquí tenemos 8 de 13 en Artificieros. Vaya locura. Vale, a ver. Invenciones. Apparel Unicator. Lección Republicana. ¿Dónde podemos hacer una colonia? Mira, por aquí. Y atacar. Mire, Mauya. Yo creo que está bien. Vamos a investigar algo. Uh, creo que hemos mejorado de alguna forma ahora el Tier, ¿eh? Sí. Ahora podemos desbloquear cositas de Tier 1 y de Tier 2. Vale, vale, vale. Las de Tier 2 ocupan 20. Debe ser este, mira. Brass Processes es de Tier 2. Lo que tendrías que hacer es atacar a Crack Doom Board también. Y así tenemos un problema menos. Calistos se ha unidificado. La confederación está en el lago. Con terceros. Tiene 1.600 de desarrollo. Nosotros solo 800. Vamos a aceptar Opal Dwarf. Así nos aumentará la tolerancia. Y mira, ya tenemos United y Nanger. Básicamente somos panas ahora con los enanos, mágicamente, porque los dos odiamos a muerte a los orcos. Unidos somos más fuerte. A pesar de las diferencias históricas entre, bueno, históricos y conflictos que han ido sucediendo durante todo este periodo de tiempo. Hemos dejado nuestras diferencias al lado para luchar contra un enemigo común, los orcos. Así que nada, podemos elegir si queremos God's Produced. Bueno, básicamente el camino diplomático, el camino de bufos de militares o tema de defensa y de bienes producidos. Voy a ir a Sitch Ability. Y si vamos ahora a Tolerancia, los enanos, de momento tenemos coexistencia con ellos. He aceptado las dos culturas que había por aquí. Opal Dwarf y Silver Dwarf. Y supongo que de aquí a poco también hay Dwarf. Vamos a atacar a Crack Doom Board. Bueno, como tenemos a los artificieros, podemos decir que no somos hombres de las cavernas. Podemos utilizar máscaras, no podemos arriesgarnos. Básicamente hay como una infección. Mira, no está moral a cambio de una pérdida de uno de su place. Bueno, he contratado mercenarios para lidiar con rebeldes de por aquí. Ya que tenemos bastante fuerza límite. Supongo que gracias a reparar todos los fuertes de por aquí. Vale, ya está. Tenemos todo en la zona de Crack Doom Board. Vamos a hacer todo core. Y lidiar con lo que queda de ejércitos. Podríamos demostrar superioridad con insultos. Pero lo que haré sería construir un ejército como Dios manda. Y hemos vuelto la expedición. Perfecto. Voy a pedir dinero prestado a las carteles. A ver si podemos ya pasar. Ahí está. Tecnología administrativa 14. Y podemos pillar una cosilla más. Ideas de calidad nos dan cositas interesantes. Que podemos aprovechar. Está siendo bastante curse lo que estamos poniendo por aquí. Pero bueno. Vamos a ver si los de Crack Doom Board nos dejan en paz. Perfecto. Tenemos 24 de monstruosos. Bueno, ni tan mal. Ahora ya sí que estamos colonizando por colonizar. Pero bueno. Vamos a contarle una bromita a estos tíos. Esto no había construido una fortaleza yo. O no he llegado a construirla. No, tiene pinta que la había llegado a construirla. Ah, no, ¿por qué? Me faltaba desarrollo. Voy a cargarme el taller. Me da igual. Living Myros. Eureka. Fight Cat Log. Voy a declinar. No puedo meter nada más. Believeable. Rain Rain Board. Esto es lo único que antes no podíamos hacer. Mola. Torretas portables. Uh, reducción de inflación. Esto lo necesito bastante. Crack Doom Board. 59 de desarrollo. Y no tienen una fortaleza. Tenemos el tromercader de las ideas plutocráticas. No significa más dinero para nosotros. Uh, y nos van mejorando poco a poco las fortalezas pasivamente. En este caso al Midgear. Genial. Low Blows también. Nos mejoran Autrachios, Diplomas y Mocking Off. Nos da más proyección de poder por insultos. Ya que estamos le pillaremos alguna que otra provincia. Y en el Castanol tiene que tener 15. Me faltan 13. No llego ni de fallo, tú. Y aparte que no se joderá todo. Entonces estas partes deben ser poco demandadas. 15. Y al 15 podremos pillar las 15 más pochas. Pero tendremos problemas de coalición seguramente. Aunque podremos lidiar con ellas sin mucho problema. Tenemos un Border Gore del Averno. Tachán. Vale, tenemos la alianza que requeríamos. Tenemos Stalbor. Tenemos un general. Nos cargamos a Peña. Y Ale de Chören. Ahora se nos están metiendo en coalición. Totalmente normal, también te digo. Pero bueno, nada que no podamos solucionar con un poco de ejércitos. Ahora tenemos que mejorar Mythal Doom. La fortaleza y con una que otra cosilla. Para que nos dé moral de ejércitos. Así que bien. Si nos lo han metido incluso Grombar. Y Berkalkozenad. Supongo que quieren declarar guerra. No los dejaré. Así que nada. Nos toca intentar defendernos como sea posible. Tendremos que mejorar todas las fortalezas. En general, la verdad. Pero bueno, tenemos tecnología militar 15. Lo que nos pone bastante bien. En comparación a los que están dentro de la coalición. Así que no creo que pase nada. Y si pasa, pues bueno, nos tenemos preparados. Tenemos ya reforma de gobierno tier 7. Y creo que voy a dar Global Trade Power. Union of States. Y ya estaba preocupado por la hard course. Y después me he acordado que no tienen hard course. Porque no somos hermanos. Así que perfecto. Voy a dar lo del coste de desarrollo. A los artificieros. Y también quiero dar lo de capacidad de gobierno. Y necesitamos un Regimental Camp. Y Training Fields. Training Fields. No sé cuándo se desbloquea. En tecnología militar 16. Nos falta uno. Alistram Matons. Y vamos a ver qué tal. Tenemos esto. Uno de tier 2. Dos culturales. Una invención única. Vamos bastante chill. Mirage Maker 3000. Creador de Mirage. Y nos da fuerte emisionera más 2%. Brutal. 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 Porque si hago una idea. Irá para otra expedición. Medium Silver. Podría ser. Y sí. Vamos a enviar 10k. Bueno. De hecho lo que podemos hacer. Es crear un template de 10k. Y así lo tenemos. Están haciendo estos de aquí. Me va muy petao ahora mismo. Vale. Ya entiendo el por qué. Están haciendo las guerras de religión. Y toda la pesca. Bueno. Pues que les aproveche. Porque yo no me pienso meter. Bueno. Ni loco. Vamos a cerrar a Tradepost. Voy a hacer una Mithral Doom. Si puedo. Local Tradepower. Perfecto. Otro por aquí. Nos cuesta 50 de admin. Chumbo. Vale. He mejorado todos los edificios de castillos. Vamos a empezar a enviar tropas. Vamos a darle caña con la moral. Supplies. A 80. Organizar las tropas. Bastante. Y. ¿Qué tenemos por aquí? Hemos perdido Stability. Y nos hemos convertido en Cornite. Me cago en mi vida. Tío. ¿Qué cojones nos hemos convertido en Cornite, tío? La madre que les parió. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Y tampoco quiero saberlo. Vaya mierda con una catedral. Te lo juro. Reformen monstruos. Al menos somos algo. No me jodas. Venga. A 145. Y a buscar. Venga. Me he tocado de huevos. ¿Ahora qué hago yo? Con todo esto, tú. Bueno. Pues nada. Somos Cornite ahora. No sé qué meter lo de Local Missionary Strange en todos sitios. Cornite Fire Branch. Porque si no, los grandes tochos no se convertirán, pero ni de fallos, ¿sabes? Voy a ponerme de Defensor de la Fe. Así tengo varios que puedan convertirse. Cultura religiosa. Y también voy a meter lo de Forzar la Fe. Porque si no, esto no se aguanta, ¿eh? Tenemos golpe plutocrático otra vez. No, tío. Al menos mal que se ha cancelado. Pero se nos están mejorando los fuertes, al menos. Ahora pues algo. Yo no entiendo qué puede pasar. Debe ser algún evento o algo. Pero bueno, no pasa nada. Espero que no haya nada raro de religión después. Que si no, será una liada monumental, ¿sabes? Vale, pues ya no somos una nación monstruosa. Menos mal, también te digo. A ver. No sé cómo le he podido liar tanto, pero es espectacular esto, ¿eh, tío? Encima no me dejan de spamear estos desgraciados. Debe ser 100% un evento o algo porque le he liado. ¡Qué flipas, eh! Madre mía, tú. No hemos reparado mi Zodrom todavía. ¡Ay, Dios! Que no está reparado, tú. No sé repararlo. Y si no, no podemos continuar con las misiones. Vale, ahora que la colonización está calmando bastante. ¿Podemos colonizar en la zona de los centauros, de hecho, todavía? Voy a hacerlo. Me va petadísimo, tú. A ver si acaba ya la guerra esta. Es enorme. Y teniendo en cuenta que en el Bitbucket también hay muchísimas más naciones. No me caló. Es un poco loco, la verdad. Rebellion Chapter. ¿Cómo que quieres entrar? Toma por culo. Que te da... A la mierda. Qué hombre. Me meterás aquí en mi territorio, tú. Ah, que te lo has creído tú. Venga, crack. A tu casa. Allow the formation of Rebellion Chapters. Ni de fallo, chaval. ¿Cómo va la expedición? Lenta porque mi PC va lento. En general. Así que eso ya está ahí. Eureka. Vamos a investigar más, va. Pum, 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 pum. Tenemos allá dos de tier 2. ¿Qué tenemos por aquí? Daño de moral más 7,5%. Yo creo que sí, ¿no? O mira, landfire damage más 20%. Elemental Gunpowder. Esto, esto. Me interesa. Vale, y a través de insultos pues hemos mejorado relaciones con nuestros aliados. Suficiente para pasar buenas intenciones. Alguna gente argumentará que tener la mayoría, aparte de nuestra política diplomática, básicamente insultando a los rivales, no sería muy bueno para conseguir amigos. Amigos, aún así, como el tema de insultar ha sido sorpresivamente bastante eficiente en crear alianzas para nosotros mismos. Sin mencionar también que a los enemigos los hemos enfadado bastante. Aún así, no tenemos que dormirnos en los laboreles. Tenemos que mantener a nuestros aliados felices y ensayar a nuestros enemigos que podemos respaldar nuestras amenazas. Es esencial para mantener nuestra diplomacia funcional y nos da confianza en Boy Travel Time y relaciones diplomáticas más 1 por 15 años. Pero lo importante es que nos da acceso a Adding Injuries o Insult, que nos da poder diplomático del monarca más 1 hasta final de la partida. Aparte de que la proyección de poder de los insultos nos da más 150%. Una barbaridad. Y le damos Global Unrest más 2, Reputación Diplomática menos 3 y aparte pierde 25 prestigios y 10 de legitimidad al que le insultemos. Una barbaridad. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién tengo de rivales? Mira, Tumrur, no sé qué sé cuántos. Llegamos aquí y le insultamos. Mira, mala, 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 me va. Nos da 30 de proyección de poder. Vaya locura. Siempre mantenemos la proyección de poder bastante alta gracias a esto, juntamente con joderles bastante a ellos. Pero bueno, la cuestión es acabar de hacer esto. Y realmente el objetivo final que quiero con todo esto es pillar el buffo militar definitivo de Snodfinger, que es este de abajo a la derecha. Que nos da velocidad de movimiento más 15% y daño de moral recibido menos 15%. Todo esto tampoco hace tanto, tanto falta. Por aquí nos da moral de ejército más 10%, que también es muy tocho. Y hay otras cosillas, como Goblin, por aquí, que nos da una invención de los artificieros, que quiero tener también. Pero bueno, después ya pasaremos directamente a formar al clan. Pero bueno, antes tenemos que lidiar con la catástrofe esta de religión. Que mira, el parlamento puede que nos ayude. Si, mira, un inquisidor, misionarios... Vale, vale, vale. Vale, ahora convertimos bastante más rápido. Y tenemos 3 convirtiendo, así que bien. Yo creo que ya es suficiente por hoy, después de liarla que flipas. Con el tema de la religión, me tiene un poco rayado, pero bueno. Tenemos una unidad religiosa, pero completamente horrible, es increíble. Tenemos los aventureros también. No me había fijado. Voy a poner 4 cosillas para que estén un poco contentos. Y ya estaría. Tenemos que solucionar problemas económicos. Y poco más, la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar el mantenimiento. Desactivar los fuertes. Mira, la expedición vuelve con 145. Podríamos volver a mandarlos por ahí. Y así nos ayuda un poco con el tema del dinero. Que creo que nos hace falta bastante. Y mejorar estabilidad también sería interesante. Estamos al 15 de todo, ¿eh? Por eso no estamos nada mal. A medida que vayamos convirtiendo las provincias, yo creo que ya tendremos bastante mejor income. Pero aún así, jode bastante. Porque vamos un poco lentos. Y aún están en guerra. Es que vaya desgracia. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.